En 1924 nace en la primogénita del continente americano Prosperi Cumaná, como la primera empresa en la comercialización y venta de vehículos automotores. El compromiso organizacional, lealtad y honestidad, la atención y el servicio al cliente, además el trabajo en equipo nos convierte en el concesionario número uno del oriente del país. Un concesionario integral, los cuales desempeñamos los siguientes servicios, tales como reparaciones de motores, transmisiones automáticas, direcciones hidráulicas, frenos, aire acondicionado. Tenemos también el área de la tenería y pintura, donde restauramos sus vehículos, la tenería, pintura, pulir el vehículo, retorción de faros, limpieza de tapicería, lavado automotriz. Contamos con una gama de los diferentes colores, todos los accesorios para los repuestos. Tenemos repuestos originales Toyota, venta de vehículos, por eso somos un concesionario integral. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes es nuestro mayor compromiso, manteniéndonos cada día como el mejor concesionario Toyota de la industria automotriz en el oriente del país, garantizando los más altos estándares de calidad, eficiencia, competitividad. Puede confiar, traer vehículos a Prosperi Cumaná y dejarlo en nuestras manos, que nosotros nos encargaremos de poner su vehículo a todos. En estos momentos estamos aplicando una campaña especial de servicio, la cual es promocionada por Toyota Motor Corporation a través de Toyota de Venezuela, indicándole a la red de concesionarios Toyota el reemplazo de bolsa de aire, canister, el filtro de gasolina que va en el combustible, cable espiral en todos los vehículos que son Yaris, Fortuner, Hilux y Corolla. Nuestros conocimientos e información técnica nos permite obtener resultados óptimos en las diferentes reparaciones que nos encomiendan. También contamos con un staff de asesores entrenados para proporcionar a nuestros clientes lo mejor de sus conocimientos en la solución más acertada a su requerimiento. Nuestros clientes nos pueden contactar a través de nuestros teléfonos, por las redes sociales, por la página web. También pueden acercarse a nuestras instalaciones, nuestros asesores nos pueden atender, les pueden indicar cuáles son los tipos de servicios que amerita su vehículo para estar en correcto funcionamiento. Tenemos la asesoría, tenemos el personal técnico calificado, preparado a través de los cursos que dicta Toyota de Venezuela. Prosper y Cumaná asume el reto de satisfacer a nuestros clientes, brindándoles todo el asesoramiento posible y la atención a sus necesidades, cuidando su inversión. Traiga su vehículo acá, visite nuestro concesionario, y verá que nuestro personal está dedicado exclusivamente para atenderlo y hacerlo sentir bien al momento de estar en nuestras instalaciones. Prosper y Cumaná, más que un servicio, un compromiso. Avenida Bermúdez, edificio Augusto Benedetti, número 96, Cumaná, Estado Sucre.